No pago en el avance después de mi trabajo. Ok, te vas a hablar con él. Sí, el UB es que me siga aquí. Con este camino, aquí. Aquí está. Al final, ok. ¿Es la roca? Luego salgo mal y ya. Bueno, ok. Y el segundo piso de 1927. Ok, veamos aquí. Aquí tenemos la masterpiece de la pintura de Diego Rivera. Diego Rivera, desde 1929 a 1935. Y él tomó seis años, lo que se llamó México, a través de los centurales. En la derecha, tenemos la pre-espanía civilización. En la derecha, en la derecha, él pintó por la conquista de Cortés. Desde 1921 a 1910, él fue la revolución mexicana. En la derecha, tenemos la filosofía de la pintura. Porque Diego Rivera, él era un marxista. Y él era un antiguo. Y luego, voy a intentar decidir. Después de eso, voy a intentar obtener la cronología de mi historia. ¿Puedo pedirle a las predicciones? Porque él predicó a diferentes futuros. Guaynato, we had the flames that represent the atomic bomb. Y él pintó a tangent before to the first atomic bomb. We had the right, we have to the future. Atomical war does mean a destruction. Y luego, en la derecha, se ve Carlos Marx. Este hombre, él enseñó su filosofía. Amor los soldados, los trabajadores y los agrarianos. De acuerdo a su filosofía, la gente tiene otro futuro. Puede ser el futuro de ellos. Y representó el lado de él mismo. Guaynato, es la evolución de la humanidad. Esa es lo que les digo. Esa es la visión de la pintura para el futuro. Y vamos a ir a Carlos Marx. Y luego, en la izquierda, hay cuatro cuadras. En la izquierda, en la izquierda, hay Wall Street. Se ve la taca, desde la izquierda, desde la izquierda, hay JP Morgan, Ander Mello, y Rockefeller, los capítulos. Y luego, en la izquierda, tenemos la corrupción de los elementos de la Iglesia de la Iglesia. Se ve el capítulos de la Iglesia de la Iglesia. El capítulos de la Iglesia de la Iglesia. El capítulos de la Iglesia de la Iglesia. y lo que sabes, es la escuela de la Iglesia. Pero, como el capítulos de la Iglesia, lejos de la Iglesia. hay una escena de la Iglesia. Hay tres personas, y tenemos el vicepresidente, y el presidente. Y el presidente, y el presidente de la Iglesia. Fue un capítulos de la Iglesia. López el capítulos de la Iglesia. Y luego, el legislador de la Iglesia. Y le das a México, y ellos explotaron los Meiskos de la Iglesia. El gobierno de la fuerza de la clase de la fuerza de los clases. Y aquí tenemos el papel de la cifra y el banner. Y aquí tenemos el army que representan a la reacción del fascismo. Y están con la gente que están con la gente que está haciendo con la gente. ¿Se ve? El banner de la red. Se dice la huelga. Y eso significa la guerra. Y los armados están trabajando porque están en el Congreso. porque eran comunistas y agrarianos. Y en la derecha, tenemos los mexicanos, los mexicanos, los charros, representan los Knights de Colombo. Los otros que protegeron la Iglesia y explotan los mexicanos. En la derecha, tenemos dos mujeres. La mujer tiene un rojo de la red, que es Diego Rivera, su hija y su hija. La otra es Diego Rivera, su hija. Ella es Frida Kahlo y Cristina Kahlo, y ellos enseñan comunes. Aquí, en la derecha, tenemos el altar, la versión de Guadalupe, la mexicanos. Se verán el altar. En la derecha, aquí tenemos las piezas. Se verán las piezas, y se vienen por Wall Street. La corrupción, la policía y la cristiana se acercan juntos en la box de testimony. You see the mexicanos, the people that pay a tribute to the church, and that's what the Catholic priest, that's only in the money, and they send it to Rome. And below, we have the Indian, his open arms, and represent the Mexican faith. We have the exploitation by the Catholic priest. And on the left side, we have the evolution of the workers, by Carlos Marx's theories. You see the world president on the left, one of those, he has the book of King, that's capital. That's what I'm telling to you, Diego Rivera, he was a Marxist, and he was an atheist. Jóvenes, ¿quieren pasar por acá? Una explicación ligera, rápida. No, no, no. Però... ...저도 serrano. ¿Qué es el presidente Lopez? Represente el représ Maleinho de Dios. Cuando hay el volcánurá, hay el simbol, el fire of los Días y si ellos tienen los Romanos. Estas son de Totihuacán. Tenemos el Pramos en el mundo en la izquierda, en la izquierda y en la izquierda. En el centro, tenemos un hombre que hacía un hombre verde, que representaba el Dios de la mitología. Cuando Cortés fue el conquistador, Moctezuma fue el Aztec, y él creó que Cortés era ese Dios. Él era como un Dios de Quetzal. En el lado de la izquierda, tenemos la artesanía de Quetzal. En el lado de la izquierda, tenemos un músico que llamamos el niño de la Corte, cada uno de los años. La izquierda, tenemos la texta de la izquierda, la tierra de la tierra, la tierra de la tierra, y las escritas de la tierra. En el centro, tenemos el ensayo de la izquierda, la gente te enseñó la astrología y la astronomía. En el lado de la izquierda, tenemos los grupos juntos, y en el lado de la izquierda, tenemos los árboles. INTO PART AGAINST ANOTHER CULTURE, AND THEY TOOK PRISONERS FOR THE HUMAN CURTROL. WE HAD A WARANT HUSPRISONER. ABOVE THAT WE HAD A NIS, WE HAD THE NIS, A NIS, WE HAD A WIDEDRESS, THE TAX COLLECTOR. ON THE RIGHT HAND, WE HAD A SINGLE, THE STANF INSWERSCH ANOTHER, AND REPRESENT THE FOUR CARDINAS POINT. AND WE HAD A HUMAN TRANSPORTATION, AND THE CARD BEING STONE IN HIS BACK. I CANNOT LASCHEN TELL ME, y se ha contestado con los astros. Y en el que hemos tenido el gobierno de las Cortes, que han contestado con los astros. Después de eso, se ha contestado con los astros. Ahora, la situación es la que es hoy, en la cátedra de Metropolitana. Vamos a contestar con los astros, el padre de los indios, el padre Bartolomé de las Casas. Los dominicanos tienen la presencia, los franciscanos enseñaron la educación y la educación, uno de esos escribió la historia mexicana. Lepito, Lepito, Pesigasada, Lepito y Corte. El jueves con el verde y el juez se propuso de la palestra de Goroca. El juez se basó el buro y él se basó en el cortejo en el año 1523. Cuando se ocupó el bosque de Mocdés y su máscara el aztec de la esquina. En el juez se basó en el indio. Él era su misteria, Ramalancho, Doña Marina y Martín Costón. En el juez se basó en la presa de la religión mexicana. En el juez se basó en el capitán de la gente. El pueblo de la iglesia de la Iglesia de México Tuve la conquista de la colonia de la Iglesia de México de la Iglesia de la Iglesia de México Seguimos en octubre de 1810 El pueblo de la Iglesia de la Iglesia de México Suena de la Iglesia de México Él se convirtió en el pueblo de México Después de eso, con 100% tuvimos los soldados americanos. Nosotros vimos que los soldados americanos se enfrentaron en un país en septiembre de 1847. Los soldados americanos se mataron cadets en el lugar de 6.4. A defensa de la escuela. En el estado de Chacu y Tepecasa. Nosotros tuvimos la Constitución y la reforma de la ley de Benito. ¿Qué se ve en la ley de la ley? La reforma de la ley de la ley de la ley. La ley de la ley de la ley de la ley. La ley de la ley de la ley de la ley es el miembros de la ley. La ley de la ley es el milita. Era un líder de la ley de la ley. El líder de la ley de la ley era el dominio Maximiliano. En el estado de la ley tenemos un general con su fatna. El tercero es el ganador. El general era el que fue el treatedo de la ley de los americanos y el하는 de los Estados Unidos. Estaba la ley de las Negras en 1835. y se fue el presidente de general Houston y por eso Santana hizo un negocio con Bento Jackson el suelo de su país